Este establecimiento se encuentra en las Gaviotas Villa Gesell, a solo 300 metros de la playa. Dispone de apartamentos totalmente amueblados, piscina al aire libre durante el verano y un desayuno diario que se sirve en los apartamentos. También ofrece conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Terra Magna son confortables y disponen de mucha luz, cocina y televisión. También se ofrece servicio de camarera de pisos y los huéspedes podrán utilizar la zona de barbacoa. Además, en temporada alta se ofrecen servicios de playa. Los apartamentos Terra Magna están a 700 metros de la zona comercial de la ciudad y disponen de aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!